Hoy vamos a hablar de Sandor Ferenczi y su psicología. Ferenczi nació en Miskolk, Hungría, en el año 1873 y morirá en el 1933 en Budapest, también Hungría. Era el octavo de doce hermanos y su padre trabajaba en una librería, un negocio que tenía para la venta de libros, mientras que su madre se ocupaba de su casa. Cuenta que cuando tenía cinco años tuvo un suceso en donde fue seducido por un compañero de escuela que tenía seis años, es decir, un año más que él, y que este niño introdujo su pene en la boca de Sandor y que tuvo una gran sensación repulsiva cuando eso sucedió. Y esto lo marcará hacia el futuro porque lo llevará al estudio de la sexualidad infantil. Cuando tenía catorce años, su familia entabla una relación con otra familia en donde una muchacha que tiene ocho años más que él, llamada Gisela, lo cautiva y se enamora profundamente de ella. Y este amor lo perseguirá toda su vida. Cuando cumple quince años, su padre muere y su madre se hace cargo de la librería. Y es una mujer muy activa y muy responsable de las tareas familiares, pero que no prodiga amor. Sandor Ferenczi quedará huérfano de amor con la muerte de su padre, a quien él siempre había considerado una figura protectora y amorosa, al contrario de su madre, que era una persona activa y, en cierta medida, a ojos de Sandor, abandónica. Era un alumno brillante en la escuela y decide estudiar medicina cuando termina su secundaria. Pero ya en la universidad no será aquel alumno brillante que destacaba, como en su adolescencia, porque él decide disfrutar la vida y empieza a relacionarse con prostitutas, con personas liberales, con las cuales entabla relaciones y se acerca a colectivos marginales para apoyarlos y para empatizarse con ellos. Cuando se recibe y empieza a trabajar, sus métodos eran muy poco ortodoxos. Se decide a especializarse en la neurología y empieza a volver a utilizar algo que en la adolescencia lo había cautivado, que es la hipnosis. Tiene acceso a la teoría de los sueños de Freud, pero le parece un libro muy poco consistente, es decir, que no tiene una base científica, así que lo ignora por completo y sigue su propio camino acerca de buscar curas alternativas que estén más allá de lo fisiológico. Y así llega al test de asociación de palabras creado por Jung y va a visitar la clínica en donde este psiquiatra trabaja. Luego tendrá un encuentro con el mismo Carl Jung en Hungría y a raíz de esa charla Jung piensa que Ferenczi podría interesarse en conocer personalmente a Freud. Así que él escribe a Sigmund Freud y organiza un encuentro para que Ferenczi y Freud puedan conversar. Cuando este encuentro acontece, Freud y Ferenczi quedan fascinados uno con el otro y a partir de allí emprenderán un camino juntos. Así será como Sándor Ferenczi se incorpora al grupo de pensadores que estarán en torno a Sigmund Freud, como Carl Jung, Richter, Adler, Jones y otros más. Pero se destacará porque él será el analista de los casos difíciles. Es decir, cuando un caso no se podía resolver, se acudía a Sándor Ferenczi. Y Ferenczi será aquel que desarrolle la idea de transferencia, que muchos creen que es de Sigmund Freud, pero es de Ferenczi. La transferencia es en realidad un mecanismo, una función psíquica a través de la cual un paciente o cualquier sujeto transfiere antiguos sentimientos, antiguos vínculos, antiguas relaciones a la persona que lo analiza o a otra persona. Es decir, podría decirse que muchas veces un paciente transfiere las cualidades paternas a un analista, pero también podría ser en una pareja que un hombre transfiera cualidades maternas a su pareja o una mujer cualidades paternas a su pareja, o en las amistades también reemplazar una vieja amistad con otra. Y esto podría llevar además a una reiteración de sucesos traumáticos, es decir, a la repetición de circunstancias que nos lleven al mismo punto. Pero Ferenczi se dará cuenta que incentivar la transferencia en un análisis podía ser beneficioso y esto le genera un distanciamiento con Sigmund Freud. También será aquel que utilice por primera vez el término de introyección, que es un proceso inconsciente, en donde el agredido se identifica con el agresor, la víctima con el victimario e incorpora actitudes, ideas, creencias y acciones de este otro y las hace propia, llevándolo de víctima a victimario, de agredido agresor con otras personas o incluso a facilitador de agresiones hacia otros. Este es otro término que no se le reconoce a Ferenczi, ya que muchos creen que pertenece a Anna Freud. También desarrollará el psicodrama en su análisis, la terapia activa, en donde hay un gran compromiso del analista hacia el paciente, habrá un análisis mutuo también y utilizará un lenguaje lleno de ternura y de pasión. Todas estas actitudes empezarán a los ojos de Freud a perderlo y una amistad que fue completamente intensa comenzará a desvanecerse. Ferenczi dirá que la homosexualidad, tal como se concebía en aquella época, tanto como una perversión, como una degeneración física, debían ser tomadas de otra manera y luchó para que eso se cambiase. Pero volvamos ahora a aquella mujer que lo había cautivado cuando era un niño, un jovencito. Años más tarde, él tendrá un encuentro amoroso con Gisela y ésta querrá divorciarse para volver a casarse con Sandor, pero el marido de ella no acepta el divorcio, por lo tanto tienen un amorío clandestino. Tiempo después, la hija de Gisela, Elma, que tenía 18 años, había tenido un intento de suicidio y Gisela le pide a Ferenczi que la analice. Ferenczi se enamora perdidamente de Elma y decide, luego de hablar con Freud, que Elma sea tratada por el mismo Sigmund Freud debido a que él, a causa de este enamoramiento, ahora se encontraba amando a la madre y a la hija. Incluso Gisela estaba dispuesta a hacerse a un lado, de tal manera que Elma y Sandor pudieran llevar adelante su amor. Pero luego Elma se mudará a Estados Unidos y Sandor volverá a ver florecer su amor por Gisela y finalmente se casarán cuando él tiene 46 años y ella 55. Ferenczi había entrado en crisis con la partida de Elma y la convivencia con Gisela lo repondría de esta crisis. En cierta medida encontró allí el amor maternal que nunca había tenido. Por esta relación con Elma y con Gisela fue condenado por muchos de aquellos que rodeaban a Freud y fue más por los intermediarios entre uno y otro que la relación se fue apagando. Es más, Jones lo acusaría de padecer síntomas esquizofrénicos y paranoicos, es decir, que padecía locura. Y esto recién fue desmentido a finales del siglo XX, muchos años después de la muerte de Ferenczi, ya que sus escritos no se publicaban porque el círculo psicoanalítico lo tenía excluido. Por lo tanto, gran parte de lo que Ferenczi tenía para dar a la humanidad quedó guardado hasta que fue el momento oportuno de publicarlo. Luego de la partida de Elma empezó a sufrir diferentes enfermedades, tuvo que ser operado de la nariz, tenía hipocondría, creía que se enfermaba de todo y luego tenía dolores de cabeza y de corazón. Es decir, que los últimos años de su vida fueron bastante perturbadores. Él, que será uno de los primeros en hablar de enfermedades psicosomáticas, lo que después se conocerán como enfermedades psicosomáticas, atribuía claramente lo que le pasaba en la nariz, en la cabeza y en el corazón como problemas de identidad, problemas de pensamiento y problemas de amor. En su investigación trabajará profundamente acerca de la psicología infantil por aquel hecho que lo había marcado y su relación con la sexualidad, con la maternidad, con la paternidad y también con la pedagogía, ya que dirá que la pedagogía tradicional no permite que el niño pueda desenvolver lo que esencialmente es y que eso genera traumas que llevan a un adulto con comportamientos antisociales. Me despido con una frase de Sandor Ferenczi que no diferencia del psicoanálisis tradicional y ortodoxo, por lo cual fue incluso tildado de disidente en aquella época, y que habla acerca de la relación que se debe establecer entre dos seres humanos que son aquel que analiza la terapia y el paciente, que dice así Lo que cura es el afecto, no hay terapia sin simpatía.